Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Cruz Gardei. Voy a hablar en español. Bueno, soy alumno acá de esta facultad y la idea es mostrarles una pequeña herramienta que estoy haciendo para capturar y exportar refactorings aplicados a hacer una imagen. En general, nosotros cuando por ahí desarrollamos, lo que hacemos generalmente es utilizar frameworks o librerías. Nunca hacemos un desarrollo de cero. Y lo que termina pasando es que muchas veces estos componentes que reusamos, yo cuando hablo de componente en general, a partir de ahora me voy a referir tanto a frameworks como a librerías, servicios, cualquier tipo de reutilización que hagamos. Cuando usamos esos componentes, generalmente lo que sucede es que el código de estos componentes cambia con mucha frecuencia. Sobre todo las APIs en ciertas versiones. Entonces, estos cambios también lo que pasa es que terminan a veces rompiendo el código de las aplicaciones que nosotros desarrollamos. Y eso nos obliga a tener que modificar nuestro código cada vez que salga una nueva versión de ese componente. Entonces, en realidad lo que termina pasando es que aquellos que desarrollan componentes terminan dejando hacer cambios que podrían facilitarles el desarrollo por miedo a generar problemas en las aplicaciones clientes. Y el hecho de dejar de hacer cambios, en realidad le genera un mayor costo de desarrollo que cada vez se va incrementando. Un ejemplo típico de esos cambios son la eliminación de los métodos de applicating. Generalmente este tipo de métodos nunca se eliminan, sino que se marca como que no se van a utilizar y en realidad siguen permaneciendo por cuestiones de compatibilidad. Entonces, la solución que se propone en este caso es que los desarrolladores de estos componentes en realidad hagan todos los cambios que consideren necesarios por medio de refactorings y luego poder guardar estos refactorings y volver a ejecutarlos en las imágenes, en los entornos de desarrollo de las aplicaciones que usan esos componentes. Entonces, por un lado tenemos la imagen origen, que sería el entorno de desarrollo del framework o de la librería, que ahí el desarrollador aplica los refactorings. Los refactorings actualizan el código de este componente y después esos refactorings son exportados y son nuevamente aplicados en aquellos entornos de desarrollo en donde el usuario desarrolla sus aplicaciones. Y en este caso los refactorings no solo modifican el código del componente, sino que además también modifican el código de su código de las aplicaciones. En este caso, cuando hago referencia a imagen origen, me refiero al entorno de desarrollo del componente y cuando hago referencia a la imagen destino, en realidad me refiero al espacio de trabajo del usuario en donde hacen sus aplicaciones. Entonces, el beneficio de poder grabar y exportar estos refactorings es para los dos, tanto para aquellos que desarrollan frameworks como también para aquellos que desarrollan, que reutilizan esos frameworks, que hacen aplicaciones. Porque por un lado tenemos el desarrollador de los componentes que puede hacer, que no está limitado al momento de hacer sus cambios, puede hacer los cambios que consideren necesarios y por otro lado los usuarios también actualizan su código automáticamente y no tienen que estar actualizando su código cada vez que sale la nueva versión. Entonces, básicamente la herramienta lo que hace es capturar cada refactoring ni bien el desarrollador no se aplica en el código. En realidad, una vez que se capturan un refactoring y se guardan todos los datos que sean necesarios para poder después recrearlos en la imagen destino. Y bueno, para exportarlos en realidad decidí utilizar archivos para que justamente puedan trasladarse fácilmente. Bueno, ahí en realidad muestro un poquito la ventana de la aplicación para capturar los refactoring. En realidad el usuario puede elegir cuándo desea empezar a capturar los refactoring y puede decidir cuándo terminar. Al mismo tiempo también puede, en algún momento, puede poner en pausa el grabado de refactoring, ¿no? Porque tranquilamente puede haber alguna modificación que nos quiere exportar. Por eso es decir, la posibilidad de poner en pausa. Y a su vez también la opción session, por ejemplo, le da la opción de poder ver todos los refactoring que va capturando hasta el momento. Bueno, cuando decide terminar, en realidad la opción end, ahí se genera un archivo con todos sus refactores que ya están listos para poder ser ejecutados en otro entorno. Lo que hay que destacar es que en realidad las ediciones manuales no se exportan. Únicamente se guardan los refactores. Es decir, que el usuario está obligado a hacer todos aquellos cambios que quiere exportar por medio de refactores. Acá un poco muestro lo que les contaba hoy. En realidad, después, a medida que el usuario va aplicando los refactores, puede ir viendo con la opción session todos los refactores que va haciendo. Y en algún momento, cuando termina la aportación, ingresa el nombre del archivo en el cual va a guardar los refactores. Dentro de todo, el grabado de refactoring no es tan complejo. Lo que es más interesante es la parte de la ejecución después de los refactores en la imagen de este nombre. Principalmente porque los refactores pueden no ser válidos. En realidad, cada refactoring tiene un conjunto de precondiciones. Son todas las propiedades que el programa debe cumplir para que se pueda ejecutar. Y esas precondiciones pueden no cumplirse en todas las imágenes. Por ejemplo, un ejemplo típico es una clase definida con el mismo nombre. Y esto en realidad es muy común que pase. Porque el desarrollador del componente va haciendo sus modificaciones, pero los usuarios cuando desarrollan sus aplicaciones con esos componentes, también van tomando decisiones de diseño que pueden entrar en conflicto con los cambios originales que hizo el desarrollador del componente. Entonces, por ejemplo, si hay una clase definida con el mismo nombre, en realidad ese refactoring no puede ser ejecutado. Entonces, ni bien se importan los archivos de refactorings en una imagen, lo primero que hace la herramienta es realizar chequeos para mostrar el estado de cada refactoring, para mostrar cuáles son aquellos válidos y cuáles no al usuario. Y que en realidad después, en definitiva, solo se ejecuten aquellos que son válidos. La idea también es, además de demostrar cuáles son válidos y cuáles no, la idea también es darle la opción al usuario de que pueda corregir su código para poder actualizar aquellos factoring que son inválidos. Continuando con el ejemplo de la clase definida con el mismo nombre, la herramienta lo que le da la posibilidad al usuario es puede aplicar un cambio, por ejemplo, renombrar la clase que él ya tiene definida, cambiarle el nombre a otro nombre y volver a ejecutar la validación para que ese refactoring que en principio no se podía ejecutar, ahora se vuelve a ejecutar. Esto es lo que les decía, en realidad, acá tengo ya una clase de recommendation strategy definida, entonces el primer refactoring que agrega una clase con el mismo nombre no se puede ejecutar. Entonces el usuario tranquilamente puede renombrar su clase a otro nombre y ejecutar nuevamente la validación para analizar cada uno de los refactores. Y luego, una vez que todos los refactoring son válidos o que en realidad el usuario ya quiere continuar a hacer la ejecución, ya después el próximo paso es que elija cuáles son los refactoring que quiere ejecutar. En realidad esto le da bastante flexibilidad al usuario porque él, eligiendo los refactores que puede ejecutar, puede descartar aquellas modificaciones que no le convengan. Un ejemplo típico es la eliminación de un método. Si la actualización de un componente elimina un método que para el usuario es importante, tranquilamente el usuario puede descartar ese refactoring y no aplicarlo a nada para poder seguir teniendo esa funcionalidad. El problema que surge al darle la opción de elegir cuáles son los refactoring que quiere ejecutar es que algunos refactorings se aplican como resultado de otro anterior. Es decir que pueden existir dependencias entre refactoring. Una dependencia entre refactoring básicamente se da cuando la ejecución de un refactoring habilita la aplicación de otro posterior. Por ejemplo, acá tengo como ejemplo dos refactoring. En el primer refactoring estoy agregando una clase y en el segundo refactoring estoy agregando un método sobre esa clase. Lógicamente si le doy la posibilidad al usuario de que elija libremente los refactores que quiere hacer al intentar hacer R2 sin hacer previamente R1, entonces en ese caso lo que hace la herramienta es identificar esas dependencias de modo que por cada refactoring que el usuario decida ejecutar también previamente se hagan aquellos refactoring que se necesitan. Siguiendo con el ejemplo, si el usuario elige ejecutar el refactoring R2 también se debe obligar a que se ejecute R1 porque si no la ejecución va a fallar. Y lo mismo al revés, ¿no? Si en realidad el usuario decide no aplicar R1 tampoco se puede aplicar R2 porque R2 depende de R1. Bueno, esto es lo que le decía recién. Y acá le muestro un poco la parte de la ejecución de los refactoring. En realidad una vez que el usuario decide continuar, en realidad se le muestra esta opción. Por defecto todos los refactoring que contienen archivos se van a ejecutar. El usuario puede elegir quitar alguno de ellos o todos. Y al momento en que decide quitar alguno de ellos es cuando, quitar o agregar, es cuando se hace el análisis de las dependencias que yo les contaba. En este caso, si el usuario decide no ejecutar que se agregue la clase Recommendation Strategy, en realidad el segundo refactoring, como depende del primero, tampoco se va a realizar. Entonces la idea de poder identificar estas dependencias que yo les contaba era asegurar que cualquier conjunto de refactorings se va a ejecutar correctamente. Es decir, que la ejecución no podría fallar. O sea, primero descartando aquellos refactoring que no son válidos, que no van a poder ser ejecutados, y después analizando las dependencias para asegurar que cualquier conjunto de refactoring que el usuario elija se va a poder ejecutar correctamente. Y bueno, en realidad para poder hacer esta identificación de las dependencias, lo que hice fue definir poscondiciones en los refactores. Hasta el momento, en realidad, dentro del refactoring podríamos destacar dos componentes principales. Serían el conjunto de precondiciones, que serían todos, lo que les contaba hoy, todas las propiedades que el refactoring necesita para ejecutarse. Y por otro lado, el conjunto de transformaciones que implica, las transformaciones de código que implica el refactoring. Yo lo que hice fue agregar un tercer componente, que serían las poscondiciones, que se definen de la misma manera que las precondiciones, pero lo que establecen es cuáles son los cambios o las propiedades del programa que el refactoring va a modificar una vez que se ejecute correctamente. Entonces, contando con las precondiciones de cada refactoring, con las poscondiciones y las precondiciones, lo que podemos hacer es establecer una comparación entre las precondiciones y las poscondiciones de los refactorings y así identificar las posibles dependencias entre ellas. Bueno, las principales limitaciones que tiene la herramienta es, primero, en el caso del grabado de refactoring, es lo que les decía hoy, que todos los cambios tienen que hacerse por medio de refactoring. Y hay determinados cambios que serían mucho más rápidos hacerlos directamente sobre el código. Por ejemplo, en el caso del agregado de una variable de instancia, es mucho más cómodo directamente modificar la definición de la clase que tener que instanciar un refactoring para hacer la variable de instancia. Por lo cual, estaría bueno por ahí poder, o sea, cuando el usuario modifique la definición de la clase, para crear una variable de instancia, automáticamente crear un refactoring para exportar esa modificación. Y después, por el lado de la ejecución, la principal limitación que tiene la herramienta es que, si bien todos los refactoring que el usuario elija se van a ejecutar correctamente, no se puede asegurar que los refactoring elegidos, que los refactoring que se ejecuten, conserven la funcionalidad de la aplicación. O sea, es probable que después de todos los refactorings que se hagan haya algún error y el usuario tenga que hacer alguna modificación en su aplicación para que continúe funcionando correctamente. Entonces, bueno, como conclusión, en realidad, se hizo una herramienta que permite ejecutar todo, ejecutar un conjunto de refactoring aplicado sobre un framework, que después se pueden aplicar en aplicaciones que hagan uso de esos frameworks. En cada una de las imágenes que se haga esta ejecución, primero se hace una validación de los refactoring para ver cuáles pueden ejecutarse y cuáles no, y se descartan aquellos que no pueden hacerse. Y por último, bueno, una vez que ya contamos con todos los refactoring válidos, el usuario puede decidir, puede participar del proceso de actualización de su aplicación eligiendo, descartando algunos refactoring. Bueno, y por último, mencionamos que la herramienta está disponible en el MalteCamp con el nombre de Replay and Refactoring. Acá tengo algunas imágenes. Esta es la ventana principal de la aplicación, en realidad tiene dos opciones, capturar refactoring o reproducirlos. Bueno, esta ya la hemos visto hoy. Ese es el panel de control para manejar las sesiones de grabado de refactoring, poder iniciar, filarizar. Y una vez que, por ejemplo, esta la hemos visto, en la parte de cuando el usuario decide, elige la opción de Replay and Refactoring, en realidad se le pide el nombre del archivo que contienen los refactoring. Y una vez que ingresa el nombre del archivo, ya se muestra la validación que les contaba hoy. En este caso, por ejemplo, vean lo que les decía hoy, renombré la clase Recomendation Strategy y ejecuté nuevamente la validación y ahora el primer refactoring que no podía ejecutarse, ahora finalmente puede ser ejecutado. Bueno, eso ha sido todo. Cualquier duda o sugerencia, estoy abierto a disposición. Gracias. Yo tengo una preguntita, tal vez que voy a hacer un recorrido. Uno de los ejemplos que más van a fastidiar, posiblemente al programador que está generando los refactores, es que pulsó pausa, porque va a hacer otra cosa y después se olvida de continuar. Eso se podría remediar si igual los refactores los seguís guardando y después se puede decir, ¡Uy, estos no estaban! Cuando volví a la pausa, no sé si hay que pensar en eso. Claro, no, en realidad yo le puse la pausa porque muchas veces me pasó que en el medio del... cuando estaba haciendo los refactores, en realidad sin querer hice modificaciones es que no quería... No, está bien, pero yo me refiero a que vos pusiste la pausa por eso, pero cuando se olvida, vos decías que no te olvida y no te olvida de volver a hacerle continuo. Entonces, si vos igual que contestes en pausa en otro lado calculaste los refactores y si los subo, cuando vuelve a continuar, no, nos perdimos. Sí, sí, podría ser una mejora. ¿O no hace falta pausar y vos podés ir y vos la vas a perder? Claro, también. Sí. Bueno, eso justo fue el caso del agregado de un método o una modificación del método fue un caso especial y en realidad ahí tuve que hacer una pequeña modificación al refactoring add method. El refactoring add method en Faro está implementado pero no se usa. Entonces yo lo que hice fue que cada vez que vos agregás un nuevo método o modificás el método automáticamente se crea un refactoring con ese método y después el refactoring y ese directamente se ejecuta en otra imagen, ¿no? El problema es que si el usuario del framework, por ejemplo, hizo alguna modificación sobre el método y después después se va a pisar esa modificación, ¿no? O sea, si el dueño del framework vuelve a modificar ese método en realidad se va a volver a compilar en el método. La m2, o sea, se puede modificar el método y lo terminás o guardándolo con el refactoring. Sí. Una vez se puede pisar cuando lo aplicás. Si el segundo ya lo tenías, se pisar. Claro. No, bueno, yo creo que me gustaría comentarles que hay unos chicos que hicieron una tesis de licenciatura que tiene que ver con integración del refactoring, según el integrador automático del refactoring, que es más o menos básicamente la misma idea, pero que tiene en cuenta también esas cosas y cualquier otro cambio, etcétera, que por ahí sería bueno que por ahí le sirve para sacar mi idea. Claro. Sí, sí, claro. Una pregunta. ¿Tenés pensado poner un preview antes de apretar el motor? Digamos, yo como usuario, o sea, yo le doy al clic final y loco. Claro. Por ejemplo, suponete que me renombraste un método y en la imagen del framework había tales implementos. Yo cuando yo lo recuerdo en la imagen, tengo otros implementos que por ahí después tengo una otra. Por ahí un... Sí, sí, eso es... De hecho, lo tengo pensado como un futuro agregado para poder... ¿Un preview o un share repeating? O una luz. Claro. Sí, sí, o que puedan elegir si quieren verlos o no, porque por ahí también ir mostrando el preview de cada cambio por ahí puede ser un poco tedioso. no, 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 bueno, esto es lo que voy a hacer. Claro. Sí, sí. ¿Cuál sería la ventaja sobre el racional? Y lo que yo me hago en realidad son todas las especificaciones del racional. Tengo una configuración específica para una persona de la S.O. donde están todos esos cambios y lo que se ve que van a tener reactivamente al mando. Claro, en realidad la ventaja es esa, que del lado de la aplicación modifica tu aplicación y también las dos cosas. claro, lo que pasa es que yo lo que hice fue tomar como base que ya contamos con una herramienta para aplicar los refactories automáticamente entonces yo en realidad no me metí en la parte de cómo se aplican los refactories yo directamente lo que hago es capturar cada uno de los refactories y directamente los ejecuto o sea, guardo todos los datos que se necesitan para instanciarlos y los ejecuto directamente o sea, sí, sería mucho mejor por ahí también como decimos, tener en cuenta otro tipo de modificaciones lo que pasa es que bueno, yo me tomé como base la herramienta que el refactoring browser pero aparte de otra cosa, él que quiere exportar es la intención del programador, no el resultado final porque eso podría estar cambiando algo de la aplicación que tiene y el refactoring captura justamente la intención pero no todos los cambios que uno hace al hacer un desarrollo se hacen mediante refactores incluso cuando uno está desarrollando una aplicación con uno al otro si no tenés un ejemplo, quizás vos agregás clases o cambios y después directamente eso a ver a definir a que te gastas en hacer un refactoring para cambiar las referencias entonces, no sé si captura toda la intención No, en realidad son todos los refactoring básicamente los que permiten hacer un cambio de una API el add class, remove class el todo de uso es aplicando refactoring y después trae el código nuevo primero trae el código nuevo y después trae el código nuevo claro, no, en realidad el código nuevo viene contenido en los refactoring claro, lo único que te trae para tener una versión es el refactoring por ahí tendríamos que separarlo y que grabamos porque es que esto con el configuration software el proyecto y el mismo configuration software puede tener que correr esto hasta el otro entonces, no haces la modificación solamente del código exacto y no haces el código exacto todos los interesados en buscar aplicar la API como el ambiente en realidad, el desarrollo de la API a mi lo que me interesa es que cambien este método donde rompa todo el orden por eso es un usuario claro, si, si por ahí el manejo de las opciones que por ahí no sería bien exactamente el refactoring porque no sería un add make o un extract class no, maneje el sector de opciones y desde el configuration software y después de esta opción podría hacer este refactoring claro che, pero si me haces el trito porque estamos acá estamos muy buenos para seguir charlando mucho por favor gracias gracias aplausos 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 Gracias.